Pues, estaba trabajando para este momento, para cualquier ocasión de que el equipo se presentara esta oportunidad de que Mike o cualquier estuviera lesionado o no puede presentarse y a responder por Mike o por el equipo. Sí, pues, vengo a hacer las cosas bien, tal vez no como las de Mike, pero estoy para lo que venga.